¡Adiós! ¡Sombreras, sombreras, Nuria! ¡Eh! 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 ¡Van a salir! ¡Van a salir! El que no le vaya a la mano, es la que está es Subacos ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso es todo! ¡Y qué bonito es Bovina! ¡El fondo tiene la fundación! ¡El trepe de los bordeos! ¡Vamos a desear! ¡Vamos a desear! ¡Esperador! ¡Esperador! Este es el juego. Seguimos bailando, seguimos derrotando. ¡Reco, favor! ¡Esperador! ¡Vamos a desear! ¡Esperador! ¡Santa Manillo! ¡Soyot! ¡Soyot! ¡De Geco, Oaxaca! ¡Comparme! ¡De el mero tierra de la que la getta, señor! ¡A ver ese chiquito de los hombres! Ese chiquito de los hombres Y ese grito de las mujeres solteras A ver, ¿dónde escucho? Nuevamente ese grito de las mujeres solteras Esto, aquí van a las mujeres, sí señor ¡Van a seguir pegando rico sabor! ¡Van a seguir pegando rico sabor! ¡Van a seguir! ¡Van a seguir pegando! y como dicen que dicen comadre allá para todos los amigos que nos acompañan de Metlatono Guerrero para todos los amigos de Cochimaco Guerrero Señor y de diferentes lugares que nos acompañan palmas arriba palmas arriba palmas arriba palmas arriba palmas arriba ahora voy a seguir probando seguimos probando recurso pura palmas en el calo suelta la goma de Visele y arriba las mujeres solteras ahí 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 y eso es eso y eso es el grito de los hombres que se note que estamos defiendo en esta venta noche estamos festejando con el patrón San Miguel Arcángel sí señor aquí en Colombia en la nación de plato de Conor Guerrero estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes en esta venta noche somos amigos planta NKID en la nación de Muchísimas gracias por estos aplausos señoras y señores estamos muy contentos a ver quién quiere más sombrero eso ahí queda queda uno y nada más gracias gracias gracias